Yo creo que no se trata tanto de un problema de construcción de distintos géneros como de construcción de la personalidad de cada ser humano. En el fondo es eso de lo que está hablando usted. Pero venimos de la historia que hemos tenido. A mí me disgusta tanto como usted. Venimos de esa historia y estamos en un momento de la historia del presente. Es verdad que los problemas son tantos en el presente que aspectos del discurso que ha dado voz a este problema, que es el discurso feminista básico, hoy pueden verse entorpecidos porque la gente esté más pendiente de otras cosas. Quiero decir, que el gran progreso que se ha producido desde 1968, diría yo antes, desde la minifalda, por decirlo así, o desde la píldora anticonceptiva, o desde la invención de la fregona vileda, para decirlo claro, ese gigantesco cambio social que no ha llegado muy lejos, pero que ha sido un cambio real, en el futuro puede verse entorpecido. Yo diría, es verdad que hay aspectos de la cultura femenina, de la cultura elaborada en esa subalternidad en que se ha vivido, que son valiosos, es decir, no se puede construir la feminidad como si fuera la masculinidad, no. Yo creo que hay elementos de aportación social que son valiosos y por tanto me gustaría que esto funcionara, que esto pitara, ¿no? Pero, de ahí hablar de la voz, creo que hay un abismo, porque la voz la necesitamos todos, en las condiciones, con las máscaras representacionales que llevemos, cualesquiera que sean. ¿Qué puede ser? ¿Soportarlo todo, mudos? No puede ser. Claro, en el fondo, usted me dice, pero, ¿qué democracia es esa? Y yo coincido con usted, ninguna. Es por autodemocracia, ideas de democracia, pero como régimen social, ahí está el mundo, quien no lo quiera ver, que no lo vea, pero cuidado, en la máscara representacional de la democracia que tienen los regímenes existentes, tenemos un punto de apoyo. En las instituciones representativas tenemos un punto de apoyo, yo diría en las que hay ahora en mi país, muy poco punto de apoyo podemos encontrar, creo yo. ¿Pero por qué? Simplemente porque la construcción de la política en nuestro país no existe. La política, el ocuparse de proyectos colectivos, no es algo que esté interesando a grandes masas de población. Y así, no hay ninguna fuerza política real, fuerza capaz de imponerse a eso que llaman los mercados. lo que hay son fuerzas políticas, representativas, débiles, que nada más tienen el apoyo del voto, no el apoyo masivo para un programa compartido de la población. Siempre digo que hay que reinventar la política, reinventar las instituciones. Lo que tenemos ahora no sirve. Hay poderes por encima de los estados capaces de sobreponerse a la representación política. Esto que hoy día ve todo el mundo no sé, yo creo que lo llevo defendiendo desde hace 20 años que se había producido la constitución de un soberano que doblegaba las voluntades estatales y por tanto que corrompía la representación política porque se imponía ella para oponernos a estos estas fuerzas nuevas o quizá para democratizar los poderes superestatales que en el fondo deciden aspectos muy sustanciales de nuestras vidas se precisaría una política de verdad una política hecha con mucha gente comprendida por mucha gente querida hegemónica en la sociedad y esto hay falta esto hay no existe por tanto bueno sabemos por donde ir pero el camino es largo aún queda un poquito de tiempo si alguien más quiere muy brevemente gracias por su intervención y al hilo de lo que decía sobre la falta de proyectos colectivos que puedan aunar una esperanza de proyecto colectivo que he legitimado en una sociedad de justicia y que redistribuya yo volviendo a la idea de la austeridad de la cual se habló también esta mañana resulta difícil conciliar esta cultura de la austeridad en un mercado político en donde tiene pues eso mal encaje el decirle a los ciudadanos que no multipliquen sus necesidades sin necesidad con los entes es decir puesto que se nos ha acostumbrado en una pedagogía del tenemos derecho y el tenemos derecho por eso cuando señalaba es decir qué diferencia hay entre la vecindad y la ciudadanía pues usted mismo lo ha dicho el coste todos los derechos tienen como muy bien señala un coste y no sé si yo lo he entendido muy bien pero ese coste es algo que hay que que habría que discutir realmente es decir cuál es el coste para lo que verdaderamente importa una sociedad y lejos de mí todo discurso economicista del cual no entiendo pero también entiendo que el discurso de izquierdas reúye un poco este campo yo creo que ahí es decir el hablar de la necesidad de universalizar los derechos cuando decir no sobre todo en época de crisis cuando los costes están ahí y no se quiere hablar de ellos pues decir nos aboca un poco a no determinar qué es lo importante de nuestra sociedad y qué es lo que realmente debemos costear gracias no sé si no hay ninguna pregunta no, no hay ninguna pregunta en realidad de todas maneras claro ¿cómo hacemos frente a los costes? la pregunta en realidad es ¿cómo distribuimos los costes? ¿cómo distribuimos los costes de los derechos? yo recordaría que los bienes no son todos iguales unos bienes sirven para el consumo de la mayoría otros bienes sirven para producir otros bienes y otros bienes son de lujo por ejemplo campos de golf amarres para yates segundas residencias coches maxicoches aviones privados estos son bienes de lujo yo creo que determinadas limitaciones deben empezar liquidando grabando fuertemente los bienes de lujo directamente con todas las amarres que hay en la en la costa de este país para yates de lujo con todos los yates de lujo que significan tales amarres un buen impuesto sobre el lujo creo que ahorraría bastante recorte de la seguridad social bueno pues si yo quería hacer unha pregunta breve en relación a un comentario que voste decís o inicio da súa charla decía que as persoas que iban a manifestarse as plazas por exemplo a plaza de sol eran fundamentalmente persoas antes que cidadans y falaba da máscara da cidadanía y esa contraposición me causa así certas dúbidas ou problemas de entendimento na medida en que para mí as persoas que ocupan a esfera pública que ocupan os escenarios da política máis alá do núcleo duro institucional da mesma son cidadans e cidadanas de dereitos son cidadans que amplían ese discurso que potencialmente poden enriquecer que potencialmente poden redefinir a democracia non sei porque cidadán ou cidadana teria que ser outra cousa por encima de persoa non da más sensación de que desde o meu punto de vista a potencialidade que tengo o concepto de cidadanía é acción política acción en espacios que tamén interrumpen esa noción tradicional da política política porque falamos de persoas é mellor falar de persoas ou é posible falar aí de novos cidadans e cidadanas con capacidade non con poder pero sí con capacidade potencial de falar de unha política nova non? ante este escenario de declive ou de barbarie eu podo estar de acordo con moito do que dice pero iso non quita que a cidadanía sea un adjetivo do conjunto de creencias que temos exactamente igual que a santísima trinidad por dicirlo claro mire usted ás manifestaciones van gambianos africanos ecuatorianos latinoamericanos que non tenen a cidadanía portanto van como personas hai algún cartelito algo diferenciador entre os gambianos ou os ecuatorianos que se manifiestan e os españoles que se manifiestan son personas son personas de distintas nacionalidades unos con direitos de ciudadanía e outros sin e dicir isto justamente porque estamos tan empachados del discurso de la ciudadanía que nos cuelan tantos goles a través del discurso de la ciudadanía e de la democracia nos están diciendo obedece porque la ley que han aprobado todo el pueblo el estatuto que se aprobou la constitución del 78 están diciendo obedece y mañana nos dirán obedece porque tenemos la mayoría nos dirán el lunes el martes lo que sea lo diga quien sea momento silencio ha habido elecciones ustedes son cuatro gatos que protestan a la salida del instituto de la universidad de las clínicas en las plazas recuperemos la condición de personas por supuesto defendamos los derechos de la ciudadanía pero no dejemos que se vacíen que se vacíen de contenido el contenido de un derecho es un deber del estado fundamentalmente la constitución puede decir que tenemos derecho a la vida pero si el estado no tuviera deberes para proteger nuestra vida lo único que tendríamos sería la vida y un cartelito vacío con los derechos con la ciudadanía ocurre lo mismo es preciso diferenciar entre los planos digamos jurídicos y políticos y los planos reales sociales por eso insisto ante todo somos personas construyamos nuestro futuro como personas bien por la hora que es tenemos que dar por cerrado esta sesión y creo que hay descanso hay 20 minutos de descanso para la siguiente comunicación conferencia o como que irán gracias 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 Gracias. 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 Gracias.